Buenos días niños de tercer año. Buenos días, ¿cómo estén todos? Creo que estén todos muy bien. Estamos el día 10 de junio, son las 9 de la mañana. Vamos a prepararnos para la clase del día de hoy. Antes que nada, pues primero que nada, pues el que he obtenido que alguien, alguien por ahí me comentaron, que alguien va a cumplir años esta semana. Vamos a recordar. Creo que era Luis Osvaldo. Ayer fue su cumpleaños, el día 9 de junio. Como hoy lo toca clase el día de hoy, pues lo voy a felicitar. Felicidades Luis Osvaldo. Felicidades, feliz cumpleaños. Es una lástima que no se puede hacer aquí algo en el salón, en un convivio especial. Ni modo, por ahora no vamos a quedar. Espero que cumplan más y más adelante. A ver si el próximo año podemos hacer algo especial. Espero que estigas también para el próximo año. Bueno, en la clase pasada estuvimos trabajando lo que era hacer una investigación en internet utilizando la herramienta de la web quest. Una tabla en la que nosotros hacemos paso por paso nuestra investigación en internet. Hicieron la página 129 a la 131. Es una tabla muy grande en la que tiene la introducción de lo que vas a investigar, tal es la tarea en específico, cuál va a ser el proceso, cuáles son los recursos, la conclusión, cuáles fueron tus grupos de evaluación, cómo terminó todo al final. Y así consistía la web quest. Hicimos una web quest sobre investigación de cuidar al planeta. Tuvimos una dificultad porque la página, pues, no tenía, ya no existía la página de notines aquí en la página de INE. Así que ni modo. Hicimos otra página para hacer nuestra búsqueda. O sea, ahí están los trabajadores que hicieron la clase la semana pasada, que tengo hasta ahorita registrados de tercero. A Natalia Gómez, a Edgar Gael, a Jesús Alberto, a Mauricio, a Camila Sánchez y a Pablo César Cepeda. Ahí están los que trabajaron en la web quest de manera correcta. Y también hay aquí esos errorcillos, que es normal porque es la primera vez que hacemos esta aplicación. Ahora vamos a trabajar con otro nuevo concepto en Internet que se refine a las normas que existen en Internet. Se les denomina netiquetas. De hecho, en la página 132 se encuentra nuestro siguiente tema. Vamos a hacerla compartir aquí. 132. Cuidarse de Internet, netiquetas. Internet es un mundo enorme. Así como hay sitios maravillosos que nos inviten a jugar, comunicarnos o aprender, también existen otros que pueden ser peligrosos. Internet es una red de redes completamente libre. Cualquier persona puede entrar y publicar lo que sea. Obviamente existe una cierta moderación en Internet en la que se intervienen organizaciones dedicadas a la seguridad informática. Y obviamente no todo está permitido, pero en sí el Internet es libre y se puede publicar cualquier cosa. No hay nadie que controle el Internet en sí completamente. ¿Sabes por qué? Porque se puede utilizar diversas intenciones. Por ejemplo, un profesor puede poner una información para sus clases, lo que estamos haciendo ahorita. Pero un delincuente también puede crear una página con juegos para obtener información y cometer delitos. Y aquí tenemos dos ilustraciones. En la que una persona finge ser una persona, pero en realidad es otra fuera de la pantalla. Aquí lo que acabo de mencionar. Nadie controla la información que hay en Internet ni las personas que la utilizan. No se puede controlar qué persona puede entrar o no entrar a Internet. No puedes impedirle a un delincuente que entre a Internet, a menos que esté en la cárcel. Cualquier persona puede entrar en Internet sin ninguna restricción ni limitación. Es muy fácil mentir y ensasar la identidad o sea hacerse pasar por otras personas. Esto es un delito. Actualmente ya hay delitos que se pueden castigar a este tipo de delitos, como lo son el robo de identidad, el robo de tarjetas, clonación de información. O hacerse pasar por organismos, por ejemplo, un banco. Tal vez hay correos que se hacen pasar por bancos porque le da tu información y te roban la información de tu tarjeta. Entonces, aquí mismo he elaborado un pequeño documento de Word. Internet, lo bueno, lo malo. Internet tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Creo que en otra clase ya lo habíamos platicado cuando hicimos lo de la investigación de la publicidad en Internet. Entonces, primero que nada, pues vamos a elaborar una tabla con las cosas buenas que tiene Internet. Obviamente, lo más importante que tiene Internet es lo que es obtener información fácil. Información fácil. Fue fácil obtener información de Internet. Lo único malo es, a veces, esa información puede ser falsa. Como se mencionó, nadie controla lo que se sube o no al Internet, por lo que nunca sabemos si la información que nos da es verdadera o es falsa. Puedes encontrar una página que te dice que, no sé, la planta milagrosa que cura todo. Y tú puedes creértelo. Entonces, siempre hay que revisar la veracidad de la información y buscar fuentes reales. Entonces, muy bien. Otra cosa buena es, por ejemplo, mejora de comunicación. La comunicación. La comunicación, gracias a Internet, se ha mejorado bastante mucho. Mejor la comunicación que antes. Por ejemplo, un con una carta. Antes tú tenías que agarrar, agarrar una hoja de papel. Escribir tu carta. La escribías. La guardabas en una carta. En un sobre. La llevabas a la postal para que te lo llevara por correos. Tres días en lo que llegaba el correo con la persona. Dos, tres días en lo que llegaba el correo. Lo que elabora la persona, el remitente con su nuevo mensaje de respuesta. Otros tres días. Casi una semana para recibir un mensaje. Hoy con los correos electrónicos te pueden llegar en cuestión de segundos. Ahora, pues, antes los teléfonos eran solamente para comunicarse. Para hacer llamadas. Ahora tenemos las computadoras y pueden hacer videollamadas. Curiosamente, los teléfonos fueron al revés. Bueno, al revés. Los teléfonos antes solo eran para llamadas. Ahora podemos usarlo para Internet y hacer muchas cosas que los teléfonos computadoras solían hacer antes. Los teléfonos no. De hecho, un teléfono hoy en día puede ser lo mismo que una computadora. Ok, mejor hacer la comunicación. En la vez que pedimos esta información, alguien comentó un detalle muy importante sobre la comunicación. Ausencia de comunicación presencial. A veces la gente sustituye la comunicación de Internet por la comunicación presencial. Prefiere comunicarse por Internet todo el tiempo y no hablar directamente con una persona cuando es posible. Ahorita no es posible, es muy difícil con esto de la contingencia, pero previo a la contingencia hay gente que jamás habla con personas que nunca mandan. No habla con nadie más que por Internet. Lo bueno, Internet es una fuente de entretenimiento. Eso no nos quiere matar nadie. Tenemos redes sociales, tenemos juegos en Internet, tenemos streaming como Netflix, tenemos, no sé, en YouTube. Tenemos muchas páginas para investigación, entretenimiento. Las cosas que antes no existían para entretenerse. Y obviamente, pues, es entretenimiento, no se le puede quitar el hecho de eso. También los teléfonos que hay en nuestro, como les mencioné, pueden hacer un juego en la computadora día en día. Y lo malo, pues, es entretenimiento, abuso de esos entretenimientos. Está bien estar ahí unas, dos, o mucho tres horas en el aparato, pero hay personas que están ahí doce horas, ocho horas. Diario. Hay que saber moderarnos en el uso de, ay, en el uso de entretenimientos en Internet. Un último. Otro punto positivo que podemos poner a Internet es, información fácil de lo que hicimos. ¿Cómo ponen el dispositivo? Ya me acuerdo. Compras en Internet. Las compras en Internet fueron algo bastante innovador cuando salió por primera vez. Aunque había mucha desconfianza porque no había ninguna comunicación presencial con el vendedor, al igual que con el comprador. Bueno, hoy en día ya es más fácil hacer compras, incluso algunas veces es más eficiente hacer compras por Internet. Por ejemplo, Una de las plataformas más comunes aquí en Latinoamérica de compra en Internet, pues es Mercado Libre. Aquí puedes hacer compras en Internet, lo pagas con tu tarjeta y te llega. Obviamente, ahí lo malo es de que puede existir estafas. No siempre obtienes lo que buscas, o te dan algo que no era lo que pedías. Sigue existiendo eso todavía. Sigue existiendo, sigue estando activo y presente en todo momento. No es cuestión de que se vaya a desaparecer. Siempre va a haber personas que quieran abusar de estas funciones. ¿Ok? Entonces vamos de vuelta al libro. Por eso, vamos a leer el último texto. Por eso siempre debes de desconfiar de lo que ofrecen en Internet. Toda navega dentro de los sitios que tu maestro te indica, o los juegos que aquí se recomiendan. Si utilizas la computadora en casa, hazlo siempre con permiso y el cuidado de tus papás. Obviamente ya cuando tengan cierta confianza en el Internet, no vas a tener que salir la presencia de tus papás. Pero como se menciona, eso ya son niños, son pequeños. Si van a usar Internet, tienen que hacerlo con obvias restricciones. Porque allá afuera hay gente que, por ejemplo, YouTube. Existen youtubers que simplemente hacen videos para ganar dinero y no les interesa lo que pongan o lo que no pongan. Obviamente por eso se creó recientemente la ley COPPA, que protege la privacidad de los niños. Por eso hay videos en los que no se pueden ni comentar, ni guardar en una lista de reproducción, ni tener contacto con los creadores directamente. Algo que provocó muchos conflictos con los youtubers en su momento. Pero eso es otro tema para otra ocasión. Ok. Vamos a pasar a la página 133, que tenemos la actividad del día. Escríbenos buscadores la palabra clave, clipsegurosep. Es una página de la C, en la que nos muestra información de informática. Y vamos a entrar a la sección de pequeños. Vamos a hacer este proceso aquí en Internet. Ok. Ya estamos aquí. Yo ya hice la búsqueda. Puse clipsegurosep. Entonces entramos a la página. Esta es la página que tenemos que entrar. Es de gobernación. Vamos a darle clic. Una página de 2017. Esta es la página. Esta página nos va a llevar a la verdadera página de clickseguro, que está aquí al final. Hay un enlace de color negro este. Le damos clic. Va a decir que no existe, pero porque se basa en el click de la página anterior. Esta es la página oficial de clickseguro. Dice que demos clic en el enlace de pequeños, que es este que está aquí. Veamos. Y aquí hay varias opciones e información sobre situaciones en Internet. Acosos, lo que son los gadgets, los cuidados en Internet, algunos juegos aquí. ¿Quién te puede ayudar con el uso de estas aplicaciones? Y todo esto del Internet. Entonces, en el libro nos pide, escribe aquí los consejos más importantes para divertirte en Internet de manera segura. Entonces, vamos a buscar aquí. Vamos a buscar primero en cuidado. Ese clic. Dice, ocultos y caídos están en la espera de ti. Son peligrosos y pueden dañarte. Divertidos. Ok. De cambiar sus parecimientos de muchas maneras. Creerán que son amigables, divertidos y amables contigo. Luego mostrarán su verdadera cara. Ellos quieren lastimarte. Por el momento, están fuera. Solo pueden entrar por un lugar. Puedes detenerlos. En las manos, carga las llaves y las herramientas para mantenerlos alejados. Es un audio y también es una temática, ¿no? Habla sobre las personas que fingen ser una persona, pero no son otras, como lo vimos en la página 132. Entonces, aquí ustedes van a, su trabajo es entrar en todos los enlaces y ver la información y ponerle aquí consejos. Lo más importante para es divertirte en internet de forma segura. Entonces, ya decidimos uno. Tener cuidado con la gente que está ahí en internet. Ustedes aquí pueden buscar quién me puede ayudar. Vamos a darle clic. Aquí hay más información sobre ciberbullying. Vamos a entrar a la temática del bullying. Porque al igual que existe el bullying, en el que tú te burlas de una persona porque es gordita o porque, no sé, camina raro. Eso es bullying. También existe en internet. Y aquí están, mira, unos buenos consejos que pueden poner en el libro. Aquí. Cuando usted es la computadora, hazlo en presencia de algún familiar adulto. Los niños de primaria no pueden tener acceso a ninguna red social, ni Facebook, ni Twitter, ni TikTok. Si tienes más de tres años y estás en las redes sociales, respeta a los demás. No hagas lo que quieres, no quieres que te hagan a ti mismo. En pocas palabras, respeta a las personas que están en internet. Y eso puede ser algo difícil porque hay gente ahí afuera que tiene opiniones muy diferentes a las tuyas y pueden chocar y generar conflictos. Y que nadie te lastime. Si alguien te ofende, si estás en una red social, que es tu red social y alguien te está empezando a insultar, palabras ofensivas. Hay funciones para bloquear a gente para que no puedan entrar. Como siempre, el uso de redes sociales no debe ser permitido para niños menores de 13 años. Si ya estás en secundaria y sientes que es lo suficientemente maduro para usar una red social, pide permiso y quizás ya puedas ver tu red social. Eso está perfecto. Esos cuatro los podemos poner aquí fácilmente. Ahora bien, para terminar. ¿Qué es netiquetas? Las netiquetas son un código de conducta que está para internet. Al igual que hay reglamento para la escuela, un reglamento para andar en la calle, también un reglamento para conductas en internet. Estas son reglas morales, que se creó en internet para que haya un comportamiento correcto en este mundo virtual. Así que puedes portarte bien cuando vas a la casa de un amigo, cuando comes en un restaurante, en internet hay unas reglas de comportamiento. A estas normas de conducta virtual se les llaman etiquetas. No sé si aquí en la página de Seguro tendrá algo referente a etiquetas. Son ocho enlaces. No. No. Aquí están etiquetas. Las etiquetas son un código de conducta. Algo como cuando tus papás te dicen que te portes bien, pero estás lo que acabas de leer ahorita en el libro. Aquí hay unas cuantas etiquetas bastante sencillas. Por ejemplo, no ofendas. No digas groserías o palabras feas que pueden lastimar a otros. Tratarlos más como te gustaría ser tratado a ti. No reacciones. Si algo te molesta, no caigas en su juego. Quienes te hace sentir mal, no son tus amigos. Sácalos de tu vida y no les hagas caso. Hay gente que simplemente va a ofender, entra a ofender para ver si alguien entra en su juego y así hacer un, tú eres esto, tú eres esto, tú eres eso. Así se empiezan a insultar uno por otro. Acúsalos. Platicar a sus padres o a alguna persona mayor en la que confíes si alguien te ha estimado o agredido, ya sea por internet o en la calle de la escuela. Por ejemplo, aquí en la escuela, cuando alguien te pega, ¿qué es lo primero que haces? Le dices al maestro. Oye, el maestro, ya luego ve qué hacer con el niño. Si le das una llamada de atención, que si ya se hace algo muy común, pues, llevarlo a dirección. Ya que en la dirección hagan lo que tienen que hacer. En el caso de internet, obviamente, pues, si alguien te ofendió, al que les mencioné anteriormente, hay opciones para bloquear gente para que jamás vuelva a entrar a tu red social. Obviamente, no, si estoy pidiendo que se haga una red social, ok, aquí en esta página hay más información sobre etiquetas. Como se menciona, son etiquetas de red, conjunto de reglas que regulan el comportamiento que debe tener nosotros como usuarios de internet. Estas etiquetas fueron creadas por los usuarios, obviamente. No lo creó ningún organismo, así serio, ni tampoco. Los mismos usuarios crearon estas normativas que después la página, como la que vimos ahorita de ClickSeguro, las empezó a utilizar para información. Por ejemplo, aquí hay unas recomendaciones. Escribir en horas adecuadas. Es importante que cuando queremos enviar un mensaje a otro usuario, lo hagamos en horas decentes para evitar molestarlo. El clásico de estoy durmiendo a las 3 de la mañana y alguien te manda un mensaje diciendo, hola, ¿qué estás haciendo? Eso es muy común. Evitar enviar cadenas de mensaje o spam. Los mensajes de spam son mensajes que se repiten continuamente. O incluso que son mensajes que tú no deseas. A veces las típicas cadenas de WhatsApp de envía este mensaje, tienes a 10 de tus contactos para tener buen hacer, te pueden ser molestos, incluso esas cosas pueden ser incluidos con views. No se sabe nunca. Tener claro en qué red estás interactuando. Es importante en qué tipo de red o herramienta estás utilizando, pues esto depende de estas. Seguramente el comportamiento varía. Por ejemplo, Twitter es una red informativa, LinkedIn es totalmente profesional, Instagram y Facebook es la más desenfachada, desenfadada y libertina de todas. Bueno, no es cierto eso realmente. Sí, es cierto que en Facebook las opiniones chocan mucho, pero yo diría que Twitter es un poquito más agresiva también. Hay que saber, tener coherencia a la hora de escribir, no escribir cosas raras, escribir así cortando palabras. En internet, cuando pones todo en mayúsculas, se considera que estás escribiendo. Ten mucho cuidado con la forma de la acusión, porque uno así simplemente ya cuando se te critica, nada, pues se describe con puras mayúsculas, está gritando todo el tiempo. Respetar y cuidar la privacidad. No suba nada personal, o si van a subir cosas personales, que su red social sea completamente privada, y que solamente personas que tú conozcas entran. Es otra regla. Convertir la red en un medio de enseñanza y aprenderse a convertir en una práctica muy habitual, que por ejemplo están usando YouTube para mandar sus clases. Y aquí hay algunos malos comportamientos que se deben evitar. El comportamiento tóxico es uno de ellos, y es el más común en internet, que más se trata de controlar, porque el comportamiento tóxico está siempre. Sería insolidario, por ejemplo, alguien pone que cierta persona falleció el día de hoy, o están dando su pésame, y llega alguien y dice, no, esa persona era muy mala, que se lo merecía. Evitarnos eso. Copiar y pegar, pues a veces es una actividad muy habitual cuando hacemos trabajos, obviamente, pero no se debe hacer en redes sociales, porque hay gente que quizás hizo ese artículo con por de esfuerzo, para que llegue y ni lo copie, y diga, ah, es que yo lo hice, si no sea cierto. Aquí hay muchas, aquí pueden encontrar en internet, buscando netiquetas, en cómo se procede. Buscamos netiquetas para internet. En la próxima clase, vamos a hacer un trabajo de netiquetas, vamos a crear nuestras propias de etiquetas, de uso de internet, aquí en el centro de cómputo. En el caso de que estuvieran aquí, obviamente, pero vamos a simular que estamos aquí. Muy bien, chicos. Entonces, la actividad, ya solamente, solo tenemos una actividad el día de hoy, que es, déjame volver a poner el libro, contestar el cuadro que está aquí, van a entrar a la sección de pequeños de la página de ClicSeguro, C, y van a buscar consejos para poder divertirse en internet de manera segura. Aquí con el que escriban cuatro, cuatro, está perfecto. También si tienen chance, también, pues, tomenle fotito de cuando visitaron la página para saber que visitaron la página, si no, simplemente no va a tener sentido que hayan inventado ustedes las reglas. Entonces, es página 133 y una foto de ustedes visitando el portal de ClicSeguroZep. ¿Ok? Bueno, la clase vamos a dejar hasta aquí por ahora. Espero que os haya gustado, pues, es parte de las clases, de un modo. En la próxima semana vamos a continuar con nuestras dinámicas, hasta nos queda un tiempo más de clases, ya casi terminamos. Bueno, chicos, nos vemos la próxima clase, la próxima semana. Chao.